¿Quién será a estas horas de la mañana? Bueno, son las 10 y 27 de la mañana. ¡Sí! ¿Quién es? Hola, Dasha, soy Max. ¡Ah! ¡Animazo! ¡Es Max! ¡El perrito más guapo del barrio! ¡Es tan guapo! ¡Ay! Te llamaba por si te apetecía salir a pasear juntos esta tarde. Eh, vale. Me parece bien. Pues te paso a buscar más tarde. ¡Chao! ¡Va, va, vale! ¡Adiós! Hola, chicos. Yo soy Dasha y esto es... ¡Animadox! ¡Animadox! ¡Tengo una cita con el perrito más guapo del mundo! ¡Tengo que estar súper guapa para la cita! ¿Qué? ¡No! ¡Me ha salido un grano! ¡No! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? ¡Papi! ¡Me ha salido un grano enorme! ¡He tenido una cita con Max esta tarde! ¡Papá! ¡Enséñamelo! ¡Que no será para tanto! ¡Oh, my God! ¿Pero qué es esa cosa? ¡Estoy horrible! ¡No va a querer salir conmigo, papi! ¡Esto es el fin! ¡Tranquila, Dasha! ¡Yo te ayudaré! ¡Mira, Dasha! ¡Te pondré un poquito de colorete blanco! ¡Así taparemos el grano! ¡Espero que funcione, papi! ¡No te preocupes, Dasha! ¡Tengo muchas más ideas! ¿Qué miedito me da? Con este jarabe anti-grano solucionaré el pequeño problemilla de Dasha. ¡Espero que no tenga miedo a las jeringuillas! ¡Lo llenamos todo entero y listos! ¡Mira, Dasha! ¡Esta jeringuilla te quitará el grano al instante! ¡Oh, una inyección para quitarme el grano! ¡Me voy pitando! ¡Dasha! ¡Si solo te lo tienes que beber! ¡Dasha! ¡Que no, que no! ¡Que no corras! ¡Vale, vale, papi! ¡Que solo me la tengo que beber! ¡Pues lo antes, hombre! ¡Papi! ¡El grano se ha hecho más grande! ¡Yo no salgo de esta manta en la vida! ¡Tengo que solucionar esto como sea! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No me fío nada de nada! Bueno, ya es hora de ponerse serio. Con este mejunje que crearé en mi laboratorio, haré desaparecer ese maldito grano. Me pongo los guantes... ¡Y listos! El mejunje lo aplicaremos en este spray. ¡Comenzamos! ¡Lo cerramos y ya lo tenemos! ¡La verdad es que el color es un poquito oscuro! ¡Pero seguro que funciona! ¡Mira, Dasha! ¡Este es el spray milagroso! Con esto, el grano no podrá resistirse. ¡Qué color más feo! ¡Esto no será peligroso, ¿no, papi? ¡Qué va, qué va! ¡Esto es milagroso! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Papi! ¡Me has oído a más! ¡Qué más fea del mundo! ¡Ven aquí, papi! ¡Desastre! ¡Oh, no, papi! ¡Maxi está aquí! ¡Ya está a la venta la nueva crema anti-granos! ¡Con esta crema, di adiós a los granos! ¡Yo tengo esa crema, Dasha! ¡Estamos salvados! ¡Chocca! ¡Sí! ¡A por ello voy! ¡Ya la tengo! ¡Qué cross-quillitas rehaces, papi! ¡Desaparecieron! ¡Bien! ¡Me he librado de los granos! ¡Mi cita! ¡Maxi está aquí! ¡Maxi está aquí! ¡Maxi está aquí! ¡Oh, no! ¡Maxi ya no está! ¡Oh, Madasha! ¡Un premio por todo lo que te he hecho pasar! ¿Me perdonas? ¡Claro, papi! ¡Por una chucha y lo que sea! ¡Y ese tal Max! ¡Ese se lo pierde! ¡Cómo me gustan estas chuches! ¡Son deliciosas! ¡Qué divertido este cuento! ¡Es de un gato con botas! ¡Y aquí sale con un conejo! ¡Vaya cuento más raro! ¡A ver cómo sigue! ¡Qué susto! ¡Toma, gato con botas, malo! ¡Toma! ¡Toma! ¡Ahora no me asustas más! ¡Qué hambre tengo! ¡Espero que no vuelva a tener pienso! ¡A ver! ¡Qué no hay manera! ¡Otra vez pienso! ¡Espera! ¡Tengo una idea! ¿Por qué no voy al McDonald's? ¡Que el otro día probé las hamburguesas! ¡Y están riquísimas! ¡Hola chicos! ¡Soy Dasha! ¡Y esto es... ¡Y os preguntaréis cómo va a ir al McDonald's una perrita como yo! ¡Pues en mi mega super estupendo coche! ¡De color rosa! ¡Con detalles brillantes! ¡Luces de alta gama! ¡Una línea elegantísima! ¡Llancas cubiertas de purpurina que brillan por donde paso! ¡Aparte! ¡Es super cómodo! ¡Y viene con el volante personalizado! ¡Ay! ¡Qué guapa estoy en el dibujo! ¡Jejeje! ¿Qué os parece mi coche? ¡Si queréis hacer uno igual a vuestro perrito perrita! ¡Id corriendo al acabar este vídeo! ¡Al canal Diversión! ¡Allí mi mami te enseñará cómo hacerlo! ¡Pues en marcha! ¡Vámonos! ¡Ay! ¡Pues ya hemos llegado animafans! ¡Oh! ¡Qué chulada de McDonald's! ¡Wow! ¡Ehm... sí! Mira, quería pedir un Happy Meal con hamburguesa con queso y lechuguita, patatas y un juguete muy divertido. ¡Gracias! ¡Aquí me espero! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Cuánto tardan! ¡No es normal que tarden tanto! ¿Pasar algo raro? ¡Ja, ja, ja! ¡Ya está mi pedido! ¡Genial! ¡Ya voy! ¡Ja, ja, ja! Sí, 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 yo le pago. Pues muchas gracias. Adiós. Vale, parece que ahí hay un sitio para aparcar. Con cuidado, Dasha. Con cuidado. ¡Oh, no! Uy, parece que me pasé un poquito. Vamos a casita a comer mis McDonald's. A ver qué me ha tocado. ¿Qué es lo que son estas cosas? ¡Esta hamburguesa es de preloche! ¡No puede ser! ¡Tengo que comprobarlo! ¡No, no, no! ¡No! ¡Este peluche no sabe a nada! ¡Pues no la quiero! ¡Recordad animafans! ¡Ida al canal de diversión! ¡Y aprended a hacer el espectacular coche para vuestros amiguitos perrunos! ¡Adiós! ¡Woo, woo, woo! ¡Adiós!